Semillero impulsa la investigación. Estudiantes exploran desigualdades territoriales en el sur de Chile. Semillero de investigación abre sus puertas a estudiantes de ciencias sociales y humanidades para abordar desigualdades. El semillero de investigación ha lanzado su convocatoria a estudiantes de la Universidad de los Lagos y la Universidad Austral de Chile. Semillero de investigación, una oportunidad para abordar desigualdades en el sur de Chile. El semillero de investigación sobre diálogo y comunidades territoriales de aprendizaje está dirigido a estudiantes de carreras de ciencias sociales y humanidades. Esta iniciativa forma parte del proyecto Anillo Barra Diagonal ANIT, enfocado en las desigualdades territoriales en el sur de Chile, liderado por la Universidad de los Lagos, U-Lagos, y la Universidad Austral de Chile, UACH. El objetivo de este semillero es ofrecer a los estudiantes una plataforma para profundizar en el análisis de las desigualdades que afectan a las distintas comunidades del sur del país, así como proporcionar herramientas metodológicas para abordarlas de manera efectiva. Las sesiones se realizarán de manera online y comenzarán el 24 de octubre, extendiéndose hasta el 11 de diciembre. Desigualdades territoriales en el foco del semillero El semillero contará con ocho sesiones en total, cubriendo diversos temas relacionados con las desigualdades territoriales. Las académicas responsables de esta segunda versión del semillero, la doctora Alejandra Lazo, U-Lagos, y la doctora Carla Marchant, UACH, han diseñado un programa que no solo ofrece clases teóricas, sino también una jornada de terreno, permitiendo a los estudiantes aplicar lo aprendido en contextos reales. El semillero de investigación incluirá una charla inaugural el 17 de octubre, a las 5 horas, a cargo del Dr. Dustin Julián Béjar, quien expondrá sobre sociedad precaria, contribuciones al estudio interdisciplinar de las desigualdades. Este evento marcará el inicio de un ciclo de encuentros donde se abordarán diferentes dimensiones de la desigualdad, desde salud hasta movilidad cotidiana. Requisitos para participar en el semillero El semillero está dirigido a estudiantes de carreras como Antropología, Psicología, Trabajo Social, Geografía, Educación, Administración Pública e Historia. Además, los postulantes deben tener un promedio de notas igual o superior a 5.5 para poder inscribirse. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de octubre, y los interesados deben enviar sus antecedentes a los correos facilitados por las organizadoras. Una de las oportunidades más valiosas que ofrece este semillero es la posibilidad de que los participantes puedan incorporarse como tesistas del proyecto Anillo Barra Diagonal Anid. Este proyecto está orientado a la investigación sobre desigualdades territoriales, y quienes se integren tendrán la oportunidad de aplicar enfoques interdisciplinarios y trabajar directamente con comunidades del sur de Chile. Temáticas clave del semillero El semillero abordará diversos temas de gran relevancia para el análisis de las desigualdades territoriales, como la desigualdad en salud, género e interseccionalidad, movilidad cotidiana, pobreza, y desafíos asociados a la insularidad. Estas temáticas permitirán a los estudiantes entender cómo las desigualdades afectan diferentes aspectos de la vida en las comunidades del sur de Chile y cómo pueden generar soluciones desde un enfoque territorial. El objetivo final del semillero es capacitar a los estudiantes para que desarrollen investigaciones que aporten al conocimiento de las desigualdades territoriales y a la formulación de propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en las comunidades más afectadas. Un espacio para la reflexión y el aprendizaje práctico La doctora Alejandra Lazo destacó que el semillero no sólo busca generar conocimiento sobre las desigualdades territoriales, sino también fomentar un espacio de diálogo e intercambio entre los estudiantes y las comunidades. Este tipo de iniciativas permite a los estudiantes aproximarse de manera directa a los problemas que enfrentan las comunidades, y eso es esencial para la formación de futuros profesionales comprometidos con el desarrollo equitativo de nuestra sociedad, señaló. Además de las clases expositivas, el semillero contará con una jornada de terreno, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las realidades de las comunidades con las que se trabaja. Esta experiencia será clave para conectar la teoría con la práctica, permitiendo a los estudiantes aplicar lo aprendido en situaciones concretas. Cómo inscribirse en el semillero Los estudiantes interesados en participar en este semillero de investigación pueden inscribirse hasta el 11 de octubre. Para ello, deben enviar sus antecedentes a los correos de las académicas a cargo, catalina.alvarez.ulagos.cl y alejandra.lazo.ulagos.cl Los participantes recibirán una constancia de participación y formarán parte de un grupo selecto de estudiantes que, además de recibir formación teórica y práctica, tendrán la posibilidad de incorporarse como tesistas en un proyecto de alto impacto para el sur de Chile. Conclusión, una oportunidad única para explorar y abordar las desigualdades. El semillero de investigación sobre desigualdades territoriales es una oportunidad invaluable para los estudiantes de ciencias sociales y humanidades. A través de esta experiencia, los participantes no sólo adquirirán conocimientos sobre las desigualdades que afectan al sur de Chile, sino que también desarrollarán habilidades que les permitirán contribuir a la creación de soluciones concretas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.